hola qué tal bienvenidos a otra nueva vídeo receta hoy vamos a hacer pimientos asados y alineados para ello vamos a necesitar un kilo aproximadamente o tres pimientos rojos de asar y medio kilo o tres tomates maduros acomodamos los pimientos y los tomates en la bandeja de horno con papel de horno y lo llevamos al horno precalentado 200 grados aproximadamente una hora y media ya saben que cada uno es diferente así que vayan mirando los pimientos de vez en cuando y dándoles la vuelta para que se hacen por todos lados cuando vean que están bien tostados por todos lados ya los tenemos ahora vamos a dejar que un frío y y y y y cuando estén fríos vamos a quitarles el pellejito quemado y lo vamos a ir poniendo en un bol en trocitos con los tomates hacemos lo mismo les quitamos el pellejito quemado y los picamos en daditos los tomates los tomates y y y y y y para el aliño yo voy a usar los pimientos los tomates media cebolla en juliana sal un chorrito de aceite y un chorrito de vinagre de vino movemos bien todo esto es a gusto incluso si quieren pueden añadirle un poco de pimienta negra molida o un poco de atún en aceite vegetal lo que ustedes quieran y listo una receta como ven muy fácil rica e ideal para este tiempo de calor espero les guste y se animen a hacerlo